... Muy buenos días, directamente desde la sala de prensa del Centro Cívico Granbur, nos encontramos para conocer a fondo cuál es la situación epidemiológica que atraviesa hoy, no tan sólo la provincia de Salta, sino el país y la región en cuanto a la situación del dengue. Para eso, contamos con la presencia del Director General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el Doctor Francisco García Campos, y de la Doctora Adriana Jure, Jefa del Programa de Inmunizaciones. A todos los medios que están tomando esta transmisión, desde ya muchísimas gracias, teléfono abierto y a disposición para las consultas que crean necesarios, y previamente vamos a una presentación, en este caso le damos la palabra al Doctor Francisco García Campos. Lo escuchamos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en el día de la fecha vamos a realizar una actualización sobre la situación regional de dengue de la República Argentina y en particular de la provincia de Salta. Sabemos que la situación de dengue a nivel regional está bastante complicada en estas últimas semanas y que en el año 2023 la República Argentina registró por primera vez la presencia de casos durante todas las semanas del año, por lo que la convierte, lo va a empezar a convertir en un país con endemia o endémico respecto a dengue. Sabemos que la situación está bastante complicada, tanto en Brasil como en Bolivia, Paraguay y Perú, donde se registra un aumento en el número de casos con respecto al mismo periodo en el año 2023. De igual manera, también se han presentado casos de fiebre chikungunya respecto al año anterior, con un pequeño incremento. A nivel nacional, ¿qué es lo que se está observando en la República Argentina? Nosotros tenemos el último reporte que se hizo en el Boletín Epidemiológico Nacional que corresponde a la semana 4 del año en curso. Y la información que brinda es la comprendida entre la semana epidemiológica número 31 y del año 2023, que corresponde a fines del mes de julio, y la última semana registrada, que es la semana 4 del año en curso. Y se han presentado un total de 33.251 casos de dengue, de los cuales 30.873 corresponden a pacientes que no tienen antecedentes de viaje, o sea que han adquirido el dengue en la República Argentina. Las provincias más afectadas son las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero. Como verán, todas estas provincias son provincias vecinas a la provincia de Salta, por lo tanto nosotros tenemos un flujo migratorio bastante importante con esos lugares, lo que nos hace que tengamos un alto criterio de vulnerabilidad y receptividad para la presencia de casos en nuestra provincia. Asimismo, en cuanto a fiebre chikungunya, en la Argentina se registraron 131 casos de fiebre chikungunya, de los cuales ya 85 no tienen antecedentes de viaje, o sea que son casos autóctonos para el país y corresponden 17 a Santa Fe, 1 a Buenos Aires, 44 a Chaco y 20 a la provincia de Misiones. Eso nos posiciona a nosotros como provincia en una provincia donde, por supuesto, el riesgo siempre persiste y nosotros en años anteriores o en brotes anteriores habíamos tenido, digamos, siempre esperábamos el ingreso de los casos de dengue en las localidades del norte de la provincia, principalmente por el ingreso desde Bolivia. Este año el comportamiento que se está observando es diferente al de años anteriores y realmente los lugares que están más afectados son los que están sobre la ruta 16 que corresponden al departamento de ANTA. Hay una particularidad que quiero mencionar antes de pasar a los números de Salta, es que a partir de esta semana y a raíz de que desde el 31 de enero ya está incorporada la vacuna contra el dengue en tres departamentos, que es el de Rivadavia, Orán y San Martín, y que luego la doctora Jure nos va a explicar sobre ese tema, nosotros vamos a cambiar, cambiamos ya la metodología de parte informando por localidad y departamento la presencia de casos pero discriminados en autóctonos que son los que corresponden a los que han adquirido la infección dentro del territorio de la provincia, importados que son aquellos que adquieren fuera de la provincia o del país y una columna que son pacientes que están en estudio y que todavía nosotros no tenemos la condición si es autóctono e importado y que en el transcurso de la semana en la que se está trabajando se tiene que resolver esa situación. Así que esa va a haber una variación en cuanto a la notificación de casos, no hay nada diferente sino que aclaramos por qué, porque nosotros a partir de la incorporación de la vacuna y esto es necesario que la población lo conozca, nosotros tenemos que comenzar a identificar a los pacientes sintomáticos con síndrome febril agudo inespecífico, sospechosos de dengue, en pacientes vacunados o no vacunados, porque la metodología diagnóstica y el algoritmo de diagnóstico es diferente si el paciente sospechoso tiene vacuna o no tiene vacuna. Entonces nosotros desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica necesitamos reforzar esa característica y modificar ese algoritmo. Hecha esta aclaración, bueno, nosotros informamos en esta semana 73 casos de dengue, están comprendidos en el periodo a partir del 1 de septiembre del año 2023, pero solamente en ese periodo apareció un solo caso autóctono, así que ya vamos a comenzar a informar directamente los casos de dengue del año en curso. Estos 73 casos de dengue tienen la siguiente estratificación, 33 corresponden a casos importados, principalmente con nexo epidemiológico en las provincias del NEA, Chaco, Formosa, Misiones y Corriente, y uno con nexo en México. Luego tenemos 25 casos autóctonos y 15 casos que se encuentran en investigación epidemiológica. Los casos autóctonos o pacientes sin antecedentes de viaje que se presentan en la provincia de Salta corresponden principalmente a la localidad de El Quebrachal, Joaquín B. González, un caso a la ciudad de Orán, y Cafayate, que es la primera vez que presenta casos de dengue sin antecedentes de viaje, por supuesto que las condiciones climáticas y todo el efecto que sabemos del cambio climático nos está afectando, y si bien recordarán ustedes que en el año 2023 el departamento de la Candelaria fue la que debutó con casos de dengue a expensa de los casos que se habían presentado en Tucumán principalmente, en el año 2024 la ciudad de Cafayate es la que presenta los primeros casos autóctonos sin antecedentes de viaje. Y bueno, también hoy, que ese dato no lo teníamos ayer, pero ya hoy lo podemos confirmar, por eso va a haber una pequeña variación con el parte que se emitió ayer, de los casos que están en estudio ya al menos 3 casos corresponden al departamento capital de la provincia de Salta y que no tienen antecedentes de viaje. Entonces también tenemos que reforzar en el centro de la provincia todo lo que es la vigilancia para, digamos, la teletransmisión de dengue. Así que bueno, en este momento nosotros, si bien no tenemos los lugares clásicos que esperábamos como Tartagal, Salvador Massa, que siguen teniendo un comportamiento normal para la época, con notificación regular, debemos reforzar todo lo que es el desplazamiento de personas, principalmente este próximo fin de semana que viene un feriado largo por carnaval, sabemos que se desplazan muchas personas de un lugar a otro, que están al aire libre. Entonces dar recomendaciones generales en cuanto a las medidas de protección, al uso de repelente y por supuesto, a todos los... Eso son referidos a las consideraciones o a la protección individual, pero también a la eliminación de todo lo que son recipientes que puedan contener agua, que realmente van a ser los que albergan las larvas de Aedes aegypti y tengamos por supuesto mayor cantidad de vectores. Si bien está la vacuna, sabemos que la vacuna es una herramienta más para mitigar y controlar esta enfermedad, sabemos que sin mosquitos no hay dengue, o sea que tenemos que seguir trabajando arduamente respecto a la situación del vector. Muchísimas gracias doctor. Y ahora pasamos con un panorama vinculado precisamente a la vacunación contra el dengue y le damos la palabra a la doctora Adriana Jury. Adelante doctora. Buen día. Bueno, la vacuna inició en la provincia, en las zonas más afectadas como una estrategia de salud pública, sumando una herramienta para la prevención del dengue y está destinada a personas entre 25 y 39 años residentes de la zona norte de la provincia, o sea de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán. ¿Cómo se accede a la vacuna? A través de turnos, por el teléfono de atención ciudadana, que es el 148, tener en cuenta que la vacuna tiene algunas contraindicaciones y es así, o precauciones, que si una persona está embarazada no puede acceder en este momento a la vacuna o si está con lactancia, si tiene alguna enfermedad con inmunocompromiso, como puede ser cáncer o el virus del VIH, o si padeció dengue en los últimos seis meses, en ese caso no se podría aplicar la vacuna. Hecha esta presentación, vamos a ir solamente con algunas de las consultas, gracias doctora, que están llegando desde el interior de la provincia, básicamente, y también algunas que tienen que ver con capital, en este caso para el doctor García Campos, buenos días, desde Radio Transamérica 101.7 de Colonia Santa Rosa, doctor. Quieren saber cuál es la situación en la que se encuentra la ciudad en cuanto al dengue, Colonia Santa Rosa en particular, que está tomando esta transmisión como muchísimos otros puntos de la provincia, por cierto. Bien, bueno, Colonia Santa Rosa, al igual que la mayoría de las localidades del norte del departamento Orán y San Martín, solamente hasta el momento están registrando casos que tienen un nexo epidemiológico. Eso seguimos en la investigación profunda de todo lo que es síndrome febril agudo, pero no presenta en este momento, por lo menos registrados, casos autóctonos. Por supuesto, también tienen todo lo que se refiere a la aplicación de las vacunas, porque es una localidad que pertenece al departamento Orán, que es uno de los departamentos en donde se aplican las vacunas. Y acá quiero hacer un paréntesis y recordar y hacer énfasis en que a partir del 15 de febrero, tal cual lo decía el doctor Mangioni, nuestro ministro, o sea, es donde nosotros esperamos el aumento en el número de casos. No es que eso va a ser el pico, sino que va a ser el inicio del aumento en el número de casos por circulación, porque ya está evidenciada la circulación en todas estas localidades. También para el doctor García Campos, ¿qué explicación desde Cafayate llega a la consulta? ¿Qué explicación epidemiológica le encuentran al brote particularmente en la localidad de Cafayate? ¿Y qué tipo de recomendaciones daría, teniendo en cuenta que estamos muy próximos a la serenata Cafayate y mucho más aún a todo lo que son las festividades vinculadas con el carnaval? Bien, las actividades y todas las festividades tienen que seguir su curso normal y nosotros tenemos que reforzar todo lo que son las medidas de prevención que se tienen que hacer en torno a esta patología y que son todo lo relacionado a la eliminación de recipientes y de lugares, contenedores de agua, en donde va a albergar Aedes aegypti y se van a depositar las larvas. La explicación que se da, eso ya fue evidenciado el año pasado, en 2022, 2023, la presencia de Aedes aegypti, la presencia de larvas y evidentemente el cambio climático ha hecho de que haya más días cálidos con temperatura superior a los 14 o 15 grados durante la noche, que eso facilita y favorece el desarrollo del ciclo completo del virus del dengue. Los primeros casos que se presentaron son pacientes que tuvieron antecedentes de viaje relacionados con la ciudad de Salta y los casos siguientes ya son sin antecedentes de viaje. Es un pequeño brote, son tres pacientes los que se están presentando, pero nosotros ya no hemos visto en la obligación epidemiológica de declarar esta situación y trabajar en consecuencia. Al margen de todo esto, como es una localidad que es la primera vez que presenta esta situación, todo el equipo está abocado a trabajar con el área operativa de Cafayate y las áreas operativas vecinas en cuanto a la vigilancia epidemiológica, la vigilancia entomológica y la atención de pacientes y la vigilancia por laboratorio. Para la doctora Adriana Jure, si considera que funcionó correctamente el 148, que es el sistema a través del cual se solicitan los turnos, este mensaje llega directamente desde Salvador Maza, dice que se ve mucho orden en el hospital, que es el lugar donde precisamente se están haciendo las inoculaciones. Sí, en general funcionó muy bien, estamos hablando de una población joven de 25 a 39 años que suele tener acceso a teléfonos y en los casos en que no pudieron comunicarse o que tienen complicaciones para solicitar el turno, los equipos de salud, y acá agentes sanitarios y enfermeros también ayudan a las personas a que a través del 148 accedan al turno. Hay algunas localidades en donde es muy difícil, por ejemplo, en Alto de la Sierra y ahí está el equipo de salud ayudando. Pero en general, en Salvador Maza está siendo muy ordenado y aparte, el turno parte con un cuestionario en donde le indican a la persona si puede o no puede acceder a la vacunación, teniendo en cuenta las contraindicaciones que tiene. Y esta la voy a juntar, son dos preguntas en una y después vamos ya a la última para el doctor García Campos. Para la doctora Jure, si está pensado la compra de mayor cantidad de vacunas y ampliar lo que hoy está restringido solamente a tres departamentos, la vacunación a cargo del Estado. Bueno, esto es, digamos, un primer momento. Sí está pensado un plan operativo ampliando lugares incluso, pero bueno, es el inicio siempre que se empieza una vacunación. Hay un grupo al que se prioriza y la vacunación se determinó en base a antecedentes epidemiológicos, a recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y a lo que sucede habitualmente en la provincia. Y tener en cuenta, como decimos, que es una herramienta más, que no hay una vacuna que sea 100% efectiva y que el mismo mosquito, el mismo vector puede transmitir chikungunya, que ya sabemos que hay casos en otras provincias, que es una enfermedad que puede ser bastante importante, también zika y fiebre amarilla. Entonces, una herramienta más en el control de lo que es el dengue. Doctor, desde Rosario de la Frontera, antes de ir a la última, 96.7, ¿cuál es la situación real en la ciudad termal, Rosario de la Frontera, situación con relación al dengue? Sí, nosotros en el sur de la provincia, específicamente en Rosario de la Frontera, no tenemos ninguna notificación especial, son los casos regulares y con antecedentes de viaje, no hay circulación en este momento. Y para cerrar, le pedimos una reflexión final al doctor García Campos, teniendo en cuenta esto, que ayer lo manifestó el propio Ministro de Salud Pública y que lo viene advirtiendo, incluso el propio día del inicio de la vacunación contra el dengue, que a partir del 15 tenemos que estar preparados porque la situación puede llegar a complicarse. ¿Qué tan compleja puede llegar a ser esa situación y cómo, entre todos, podemos evitarla? Efectivamente, la situación puede llegar a ser muy compleja a partir de estas próximas semanas, en tanto y en cuanto nosotros no trabajemos fuertemente a nivel municipal y a nivel familiar en todo lo que es el ordenamiento del medio. Una de las actividades principales que se deben reforzar es el descacharrado, pero cuando hablamos de descacharrados, pensemos en descacharrados selectivos y sumado a esto, porque muchas veces se piensa en que se tiran los cuadros de bicicleta, las grandes cosas que pueden haber en los domicilios, pero nos olvidamos de pequeños recipientes que son contenedores de agua, todo lo que se conoce como basura sentimental, que uno no quiere tirar por X motivos. Entonces tenemos que pensar en los tipos de recipientes. Y yo quiero llamar una reflexión sobre todo, y nosotros trabajamos muy fuertemente desde el Ministerio de Salud de la provincia, con aquellas localidades principalmente las del norte que están en emergencia hídrica y que tienen que tener una gran cantidad de recipientes para acopio de agua, porque así las necesidades lo requieren con potabilización. Todos estos recipientes tienen que estar debidamente tapados, porque si nosotros tenemos recipientes sin tapa, le estamos ofreciendo un medio propicio a la EDA Egypti para que coloquen los huevos. Entonces eso también es una recomendación general para todos los lugares donde tenemos que guardar agua. Entonces básicamente es apuntar a que tienen que estar las canaletas en perfectas condiciones para que drene el agua, está lloviendo bastante. Los lugares, digamos, como se llaman los desagües pluviales, todo lo que es que corre el agua y que no haya agua estancada. Sabemos que sin mosquito no hay dengue. Esa es la reflexión final. Muchísimas gracias al director de coordinación, director general de la coordinación de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, al doctor Francisco García Campos y a la doctora Adriana Jure, jefa del programa de inmunizaciones. A todos los medios que han tomado esta transmisión, decirles además que a través de la página web del gobierno, salta.gov.ar, en lo que hace de manera diaria la información vinculada con el dengue, placas informativas y videos que ustedes necesiten están a disposición a través de la Secretaría de Prensa y Comunicación y en este caso puntual del propio Ministerio de Salud Pública de la provincia. Gracias a todos. Que tengan una excelente jornada. Los funcionarios quedan a disposición de los medios presentes.